Buenas amigos, he divertido con Hochi y parte atrás, aquí les Correa después de tanto tiempo de ausencia aquí estoy con un invitado muy especial ¡Para para 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 para! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dónde están esos amigos! Cabal, este es el surgimiento de tu carrera ¿Cómo te sientes con el exitazo del año pasado a nivel de bachata? ¿Dónde están esos amigos? Muy bien, gracias a Dios El año 2008 para mí fue un año deportivo Lo he dicho, lo he mencionado varias veces porque fue un año en realidad que ya tuvimos muchas partes del mundo llevando nuestra bachata en alto, nuestra música representativa de la República Dominicana y me siento muy orgulloso con el trabajo que hicimos Se espera que tú estés nominado como bachatero del año, bachata del año y autor de letras ¿Cuál de esas tres te gustaría estar nominado? Con los ganadores ya se lo haremos después, pero nominador te gustaría más estar Donde en realidad la gente de Acro Arte creaba que sea conveniente Yo he hecho mi trabajo, los numeritos están como la pelota Los numeritos están ahí Los numeritos están ahí, yo bastille casi por cuatro, por cuatrocientos Están ahí, a José Dito lo bastan en un lugar ¿Cómo te sentías tú cuando la gente decía que esa bachata era la autoría de José Dito? Yo me sentía bien porque es mi amigo Es mi amigo Y yo en realidad le escribí a base de eso O sea, por las letras mías Ok Pensando en la cosa que tú habías Es lo que le pasó porque hay mucha gente que realmente hacen leña de árboles Y eso es algo en realidad muy preocupante en la sociedad Gracias Ya que en realidad se está viendo de una hipocresía Señores, ahí lo tienen En el Cassandra verá su nombre en par de reclones Gracias hermano Gracias Sigue divertido con Hochi, parte atrás No hay nada, porque no vino